Arrancó la cuenta regresiva para la selección mexicana que buscará refrendar el título olímpico dentro de los juegos que se realizarán en Río de Janeiro. El equipo de Raúl Gutiérrez iniciará su participación el jueves cuando se mida a su similar de Alemania. Del equipo que subió al podio en Londres 2012, solo queda Oribe Peralta, mientras que el resto son jóvenes ya con experiencia internacional que podrían fusionarle al Potro Gutiérrez en busca de por lo menos quedar de entre los primeros puestos de la competencia. Estamos muy emocionados, la verdad estamos muy contentos y bueno no hay fecha que no se cumpla, creo que ahora lo que hemos hecho, lo que hemos trabajado, todo lo que ha durado el proceso ya fue y viene la parte importante que es reafirmar que hemos hecho un buen trabajo y hacer nuestra propia historia y crear buenas cosas para lo que queremos, principalmente para estos jugadores que se han mantenido tan comprometidos, que han tenido en diferentes etapas, bueno, trabajo a veces no, pero bueno, estamos los 18 que debemos de estar y esperemos que nos vaya bien. Pues sí, obviamente la parte de la medalla del 2012 nos pone esa etiqueta de campeón y bueno, como decía, vamos a buscar hacer nuestra propia historia que creo que hay posibilidades de hacerlo, hay un equipo comprometido y lo intentaremos hacer, creo que es lo que falta ahora. Luego de Alemania el 7 de agosto, dos días después de la ceremonia de inauguración, México chocará contra Fiji y cerrará su primera fase el 10 de agosto ante Corea del Sur.